Hoy nos vamos a basar en el material, nos vamos a hacer objetos que están todos relacionados con el agua. A ver, vamos a empezar. Tenemos, por empezar, unos, este es un moldecito, lo que vamos a hacer es llenar, son hielos, es una cubetera. Vos los llenas con agua, entonces después te quedan estos hielos con forma de dentadura y es un chiste en realidad, los pones, tu hielo lo pones adentro del vaso con agua, entonces parece como que la dentadura del abuelo que lo guardó en el vaso de agua a la noche, abuelo. Se da como cotiza. Te vas a confundir en una cena familiar y es lo peor que te puede pasar. Es muy peligroso, hay que tener mucho cuidado, tenerlo bien diferenciado de los dientes reales de los abuelitos, pero como chiste está muy bueno. Está muy bueno. Así que después tenemos este que es también un molde para hacer hielos y son vasitos, son cuatro vasitos. En realidad uno lo que hace es darlo vuelta, lo llena con agua, cuando esto se congela, te quedan los vasitos. Entonces también está bueno porque lo que haces es como que tenés el vasito ya de hielo, no es que tenés un hielo adentro de un vaso, tenés el vaso que ya es de hielo. Incluso está re original también. Incluso lo que podés hacer es en vez de hacerlo de agua, haces el vaso de jugo de limón, por ejemplo. O sea, le cargas jugo de limón, lo congelás y después lo sacás y ponés una bebida cola adentro del vasito con jugo de limón. Bueno, igual tenés que tocar rápido y el invierno para que no se derrita. Sí, 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 sí. Hay que tomarlo medio rápido, pero también. Con guantes. Sí, también te confía. No, sí, está buenísimo. No lo boicoteen. Está buenísimo. Féanme que está muy buenísimo. Muy bien. Bueno, y por último tenemos este que es un florerito. Miren aquí está. Viene así, chatito, no dice nada. Lo vamos a llenar acá con agua. ¡Wow! ¡Está bien! ¡Wow! En Alemania tiene muchos de esos. En el país de las maravillas. Bueno, esto puede ser un floreo, obviamente, para poner floricitas o también puede ser como una jarra. Nosotros, de hecho, lo tenemos acá en el programa. Sí, los jugos. O sea, los re usamos y está bueno también. Es como que es súper original. Es de plástico, pero de repente es súper bonito. Bueno. Y nosotros vamos a empezar a hacer la coreo que tanto deseamos. Sí, una coreo que queríamos las dos, hace un montón. La replaneamos, que es Telephone de Lady Gaga. Espero que les guste. Sí. A nosotras nos encanta. Obvio. Nos encanta. Así que bueno, espero que les guste. Empezamos. Dale. Vamos a hacer. Subo para arriba la pierna derecha. Subo, subo, subo. Cuatro veces. Y acompaño con los hombros, ¿sí? Un, dos, tres y cuatro. Brazos arriba. Voy para la izquierda. Brazos arriba. Voy para la derecha, ¿sí? Ahora viene el paso más difícil. ¿Qué es? Brazo arriba y muevo los pies. Baja. Y vuelvo a mover los pies. Como que me voy deslizando, ¿sí? Voy a bajar a mis rodillas. Y subo, bajo. Y ahí repito de nuevo. Dos, tres, cuatro. Arriba, costado. Arriba, costado. Paso difícil. Uno, dos, tres, cuatro, caí. Cinco, seis. ¿Se animan? Con música es cortito, pero los pasos son un poco más complicados. Sí, pero va a ser más fácil. Dale, va. Vamos, ¿eh? Arriba. Arriba. Un, dos, tres, cuatro. Arriba. Un, dos, tres, cuatro. Arriba. Un, dos. Muy bien. ¿Cómo le salió? Arriba. Un, dos, tres.